Estos ya casi cinco años en los que hemos estado acá, hemos venido haciendo obras y ya tiene acumulado una inversión superior a los 400 millones de pesos tan solo en nuestro sexenio, en estos cinco años que llevamos. Desde la costa hasta acá, Catemaco tiene intervención del gobierno y tan solo hoy hemos venido a dar una supervisión al hospital que está aquí en Catemaco que tiene una inversión de 20 millones de pesos y que ya sus espacios de intervención quirúrgica totalmente renovados con tecnología de punta para atender las necesidades de salud de Catemaco y la región. Y esta obra que yo agradezco a quienes viven aquí en Catemaco que hayan tenido la paciencia que valió la pena esperar porque vean cómo cambió la imagen ahora de Catemaco. Todo el que pase por aquí sabrá que hay un Catemaco transformado y que hoy en día puede disfrutar de todas las delicias gastronómicas que ofrece esta región. Por eso nos da mucho gusto estar dando inauguración formal, ya estaba en uso, a esta obra que se hizo en dos etapas que requirió dos años y medio para concluirse y hoy está realizada. Hemos cumplido nuestra palabra. ¡Gracias!